Duérmete a las doce de la noche, no te despiertes, te puede vigilar ¿Quieres morir? Ven al infierno, congela el invierno, esto será eterno Una niña te vigila por la ventana cuando te duermes No hay escapatoria, ya está escrita tu historia Ni tu osito de peluche te salva, ni rezando, el demonio está ganando Sally, la niña con su osito de peluche, tú no lo puedes tener, te matará No la veas, se enfadará Sally, la niña con su osito de peluche, tú no lo puedes tener, te matará No la veas, se enfadará Te puede parecer linda y tierna, pero no te deja llevar por su apariencia Todo comenzó cuando su tío la violó, y después la mató Ha tenido una infancia super difícil, por eso viene de la otra puerta a visitarnos Y ella prometió que se iba a ir de aquí, si cobraba su venganza Que empieza la matanza, se ha dañado mucho su panza Tranquilo, solo quiere jugar Agarra juguetes viejos que no ocupes y colócalos en el piso en forma circular Colocador, velas a la izquierda y derecha, prendida CD Sally, ¿quieres jugar conmigo? Y esperas un momento de que salga, escóndete, te puede matar A se le invocas, ni de loca se te ocurra tocarla Ya que se enfada Sally, la niña con su osito de peluche, tú no lo puedes tener Te matará, no la veas, se enfadará Sally, la niña con su osito de peluche, tú no lo puedes tener